Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Valdés, soy músico, compositor y artista sonoro y les voy a hablar de improvisación libre y cómo esta ha influido diferentes áreas de mi trabajo en los últimos 10 años, para lo cual preparé un video que podrán ver como parte de los laboratorios sonoros de música de UNAM, que se transmitirá el día de mañana 27 de agosto a las 20 horas. El video que van a ver tiene, si no es una revisión histórica, cronológica de mi trabajo, sí pienso que representa, a pesar de la edición que hice para poderlo hacer, condensar 10 años en 25 minutos y tratar de seleccionar elementos que se componen, que se compaginan o que se complementan a donde yo encuentro relación con mi formación como compositor, como instrumentista o como artista sonoro, el simple ejercicio de escuchar como intérprete o como músico en vivo y como público es algo que me ha enganchado y creo que hay una infinidad de materiales digitales en los cuales podemos echar ojo y podemos disfrutar de cómo otras personas deciden tomar alternativas a la hora de que el sonido se libera. Por ejemplo, ahorita está sonando en este ejemplo que puse aquí de fondo, hay cosas que van fuera de mi control a la hora de estar improvisando y que ahí es donde yo me he enganchado y de ahí es donde he encontrado la manera de eliminar o agregar cosas, algo así como si tuviéramos una piedra o fuéramos a esculpir algo en positivo o en negativo. Otro de los aspectos que traté de explorar en la guitarra tenía que ver con cómo frasear diferente o cómo buscar nuevas maneras de mover mis dedos. Puse a practicar algunas cosas de simetrías o geometrías dentro de la guitarra que me fueron liberando un poco, cambiando la forma de entender mi instrumento y la forma de relacionarme con él de manera natural en el contexto de la improvisación. Una de las cosas que más trabajo cuesta es no repetir, no llegar a lugares comunes o que a mí me gustó más trabajo es no entrar en lugares comunes. Yo he tratado de dividirlo primero entendiendo, o más bien primero explorando mi instrumento y cuáles son sus posibilidades sonoras, dinámicas, densidades, polifonías, etc. Cosas que de alguna manera me permiten extender el instrumento alterándolo con objetos. La manera que yo entro en la improvisación libre está sujeta a cómo, a lo que obviamente dependiendo de si estamos tocando solo o en ensamble o en dúo. Cosas que de alguna manera me permiten extender el instrumento alterándolo con objetos. El trabajo con medios electrónicos, que no lo había mencionado, es parte fundamental de mi desarrollo profesional, pero que en muchas ocasiones fue mi peor enemigo cuando traté de improvisar a principios de los 2000. No tenía yo los conocimientos ni tenía yo las herramientas como para desarrollar aplicaciones que fuesen suficientemente estable para trabajar en vivo. Como Max, MSP y Touch OSI, que son cosas que se pueden cargar en teléfonos móviles muy baratos y que pueden servir como controladores para poder tocar en vivo. Este video será unos seis, siete meses, perdón, seis, siete años y que, aunque se puede escuchar, son algunas cosas como un MIDI con sonidos bastante chafas, fue la primera vez que pude encontrar, sin necesidad de tener algún tipo de equipo extra comprado, pues eso solo por medio del software, una sensación de que lo que hacía tenía una reacción inmediata en un ensamble de instrumentos virtuales. Esto es música para un espectáculo que se hacía literario aquí en Eslovenia, en el que yo hacía la música en vivo y hacía la rúbrica de todas las producciones. Si algo de lo que ven el día de mañana les interesa escuchar por completo, lo podrían visitar en mi página web, que está en, aquí está la dirección y podrían buscar algunos de los videos que están aquí, no nada más de la improvisación, sino de otras áreas de mi trabajo. Me gustaría invitarlos a visitar la página de YouTube de Música ONAM, donde no solo podrán encontrar el resto de los laboratorios sonoros, sino diferentes actividades que normalmente se realizan en conciertos o en otros contextos con público. Yo creo que no me queda mucho más tiempo más que agradecer la invitación nuevamente, a reiterar la invitación para conectarse el día de mañana, 27 de agosto, 20 horas hora del centro del país. Creo que es todo. Gracias por el tiempo dedicado a esto, espero que disfruten el concierto de mañana y saludos.